Ya no te quiero pensar, ni buscar, ya yo no estoy pa' ti Porque el tiempo pasado es tiempo perdido, por eso tú no estás aquí Ya no te quiero pensar, ni buscar, ya yo no estoy pa' ti Porque el tiempo pasado es tiempo perdido Ahora te digo no, hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón No, no, yo prefiero dejarte ir antes que sufrir, yo no quiero fingirte, digo No, oh, oh, hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón No, no, yo prefiero dejarte ir antes que sufrir, yo no quiero fingirte, digo Me eres parando un link, te está hablando el verdadero king Y a la clave del corazón ya le cambiamos el pin Tengo una colora que dice que siempre está pa' mí Y me levanta diciéndome, papi, sigue feliz Yo soy el más bacano, nunca cambio de plano Las toco a todas pero no le agarro la mano Ya no estoy pa' ti, lo digo pa' que me entiendas No atender la tienda provocó que a otra le venda Y dulces, dulces para todas mis niñas Con el hijo de puta lindo cualquiera se encariña Dile a mis contrincantes que se guarden la riña Ozuna, mira como aquella nos guiña Y ya no estoy pa' ti, me llamas pa' que vuelva pero no, no, no Me sigues suplicando pa' que vuelva Yo tengo días en reserva, nunca quien te resuelva Ahora te digo no, oh, oh, hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón No, no, yo prefiero dejarte ir antes que sufrir Yo no quiero fingirte, digo No, oh, oh, hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón No, no, yo prefiero dejarte ir antes que sufrir Yo no quiero fingirte, digo Ya no quiero seguir con el chijichija buscando donde no estás Dando un paso atrás cada vez que quieras ponerme pa' Yo no quiero seguir guerreando pero si aquella me llama Esa me ama como dama, le amanezco en la cama Y tengo de estos colores, ya me dicen Harry's y los parry's Llenando el pote cachancarris Soy el favorito de la calle y los chamaquitos Ser bonito, tranquilo que dos veces no he visto No me gusta la trama, me puse pa' la acción Con presión, con calma pero con precisión Ya tú te fuiste por la vía y como te dije un día Si yo digo stop se acabó la movie, mal amé Y ya no estoy pa' ti Me llamas pa' que vuelva pero no, no, no Me sigues suplicando pa' que vuelva Yo tengo días en reserva, busca quien te resuelva Ahora te digo no, oh, oh Hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón, no, no Yo prefiero dejarte ir antes que sufrir Yo no quiero fingirte, digo No, oh, oh Hoy me voy pa' la calle a vacilar sin ti Pa' tu amor no tengo corazón, no, no Yo prefiero dejarte ir antes que sufrir Yo no quiero fingirte, digo Yeah, 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 ya que bla, ya donde little No, oh, 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 oh De malo chalco, Luisito Barber Chelo, oye, no estamos jugando L.E. Record